El presidente Alberto Fernández ayer habló de salir de un laberinto, el de la deuda. La Argentina dijo que salió varias veces, al menos dos con el kinerismo. En 2004, 2005, aunque fue el canje, y ahora con este nuevo canje que encabezó el ministro Guzmán. Y creo que tanto el ministro como el presidente coincidieron en un término que es importante desde el punto de vista político, que es nunca más, nunca más un default. Y creo que ahí habría un consenso político importante en la Argentina. Cada default te deja fuera del mundo, fuera del crédito, que la Argentina no lo recupera ahora, salvo el fondo monetario que le va a prestar para que le pague el fondo monetario en un plazo más largo. Pero esa es una definición importante. Como decíamos antes, la Argentina se aliviana una mochila que, si no hubiera habido un default, que ya venía desde la época de Macri, virtual, nunca lo declararon los acreedores, nunca lo declaró el gobierno, pero ahora queda atrás. Bueno, con respecto a lo que hubiera, que ha habido que pagar antes de esta reestructuración y lo que va a haber que pagar en los próximos 20 años, por hacer un número redondo, hay un alivio de 37 mil millones de dólares especialmente en intereses. Esa mochila claramente se aliviana. Ahí la Argentina tiene un periodo de tiempo por delante para hacer algo que es lo obvio, que el presidente lo puso en palabras, que es recuperar la economía, como dice el ministro de Economía, tranquilizar la economía, salir de los sobresaltos del dólar, del tipo de cambio, del nivel de actividad, y empezar a tener un horizonte. El otro dato que aporta el ministro Guzmán es que en el presupuesto 2021 va a haber un déficit primario, o sea, ya sin los intereses de deuda, yo diría local y externo, la local se renueva, de 4,5% del PBI. Es un déficit importante, pero se supone que va a ir en descenso, porque la Argentina no tiene con qué financiar ese déficit, o mejor dicho, tiene una forma de financiarlo que es dándole a la maquinita, emitiendo peso. Con eso vamos mal. El relanzamiento que hizo el gobierno de la economía, no hablo de las 60 medidas, pero probablemente no sé si serán las 60 en bloque, pero van a ir apareciendo medidas, depuso como un orden de prioridades. Primero el consumo interno, dañado por la cuarentena, desarrollar infraestructura y vivienda, tratar de promover todas las inversiones que generen actividad productiva y empleo, o sea, que sea grande la tarta de la economía, desarrollar la economía de conocimiento, paradójicamente está frenada en el Senado, porque tuvo prioridad una reforma judicial que no se sabe si va a salir, y también desconcentrar la industria del ámbito bonaerense y hacer un país más federal, más igualitario, sin tener un tercio de la población concentrada, esto lo agrego yo en los números, en el 1% del territorio. ¿Son objetivos loables? Por supuesto. La gran pregunta hubo acá, viene la otra mochila, ¿cómo nos sacamos la mochila del pasado argentino? La Argentina viene de una historia de fracaso directamente, por más que se diga, uy, rehabilitamos la ciencia, lanzamos el satélite, son nichos, es como decir, bueno, y Messi tiene un récord en el mundo... No, no, la verdad que la Argentina, como actividad productiva y como estructura social, fue un fracaso de 40 años, que viene en caída libre. ¿Cómo sacarse esa mochila? Haciendo las cosas de manera distinta a las que se hicieron los últimos 40 años. Tener un default cada 7, 8 años, tener una crisis económica cada 10, resolver los problemas devaluando la moneda, no tenemos moneda, pero seguimos emitiendo, el que puede ahorrar, compradora lo saca del circuito económico, y el que puede salvarse del zoológico de la AFIP, ¿qué hace? Opera en negro y no le pasa nada. A esto agreguémosle que se van a necesitar políticas de Estado, políticas que trasciendan a este gobierno, si queremos darle un sostén a un crecimiento económico, que no te cambien todos los años los impuestos, que un impuesto que es de emergencia, sea de emergencia y se termina, no que prorroga siempre. Estamos volviendo, no solo a tener una grieta política, como en las mejores épocas del kirchnerismo, sino también un problema, no solo político, sino institucional. Vos lo comentabas al abrir el programa. Estamos discutiendo si la propiedad privada, que está garantizada por la propia Constitución Nacional, hay que justificarla o no por déficit de vivienda, que la verdad es que es un déficit lamentable, la Argentina tiene un déficit de 3 millones y medio de vivienda, sin contar los problemas de hábitat. Y la verdad es que es una pelota que se va pasando para todos lados. Cierro con una reflexión que le escuché el otro día a una economista conocida, a Eduardo Levi-Cellati, de la Universidad de Itela, y dijo, en la Argentina no puede haber crecimiento sin sector privado, sin darle estímulos al sector privado, darle tranquilidad para invertir. ¿Por qué? Porque el Estado no crea riqueza, la redistribuye en todo caso, se lo saca a los ricos para darse a los pobres, pero si no se agranda la torta, si no hay más producción, si no hay más empleo, y de ahí sale el consumo, la exportación para generar divisas, la otra mochila la vamos a seguir cargando. Y creo que este punto de inflexión que quiso marcar el presidente, bueno, ahí el gobierno tendría que ser el primero en dar el ejemplo, y establecer que estas prioridades tienen que tener también políticas prioritarias, y no, como vemos todos los días, gastos superfluos que ni siquiera nadie toma el trabajo de recortar. Es un tema que vamos a tener que desarrollar durante meses, porque se van a ir conociendo medidas, pero no nos olvidemos esto, que la deuda nos da un respiro, lo que hay que remangarse de ahora en adelante haciendo cosas diferentes y en lo posible consensuadas.